Bueno, nada, pues comentaros un poquito cómo está el grupo, cómo ha sido la semana de trabajo, con plena de caís al descenso, cómo estáis preparando el partido? Bueno, yo creo que es bueno que tengamos una semana para preparar el encuentro al TNF Getafe. Hemos venido de dos semanas, que hemos partido en tres semanas y bueno, eso también dificultaba al míster poder inculcarnos sus ideas y bueno, a pesar de que estemos en descenso, perdón, quedan muchas jornadas y bueno, yo creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer y lo más importante es que tiene la capacidad para hacerlo y conseguir el objetivo. Hola Martín, muy buenas. Vas a cumplir 100 partidos con el primer equipo, ¿qué significa para ti y qué balance haces de estos años en la máxima categoría? Caixo, sí, voy a cumplir 100 partidos con el a la vez, bueno, un balance bueno, creo que en lo personal con 24 años poder llevar ya 100 partidos con el equipo de Ciudad es positivo y muchos de ellos en la máxima categoría. Bueno, a pesar de ello tengo grandes ejemplos de aquí que llevan 200 o 300 partidos y bueno, bueno, hay que seguir y ayudar al equipo. Hola Martín, Arrachas León, tú eres de los que viviste la primera reacción del equipo con Abelardo hace tres años, ¿te recuerdan algo en aquella situación? ¿Se parecen en algo hoy y estás viendo un método parecido, muy diferente de Abelardo ahora respecto de lo que fue aquella temporada? Sí, hay similitudes, por supuesto, es el mismo entrenador, él también ha progresado como nosotros, como entrenan a nosotros como jugadores, nos transmite confianza, recordarnos por qué jugábamos a fútbol, que al final es porque disfrutamos jugando al fútbol y bueno, que nos da esa confianza para salir adelante. Hola Martín, quería preguntarte, porque en estos momentos hay muchos rumores, incluso las declaraciones que dice el entrenador o directivos hablan de unión en el vestuario, ¿cómo está el vestuario en estos momentos, Martín? El vestuario está bien, es verdad que son momentos en los que debemos estar más unidos que nunca porque no son momentos fáciles, pero creo que somos un vestuario que está acostumbrado a vivir situaciones que no son favorables, que son situaciones en las que, bueno, hay que estar unidos, hay que apretar y hay que sufrir porque no hay que olvidar que somos él a la vez, en la máxima categoría hay que competir al 100% los partidos y bueno, lo que venimos haciendo estos años es muy bueno y queremos seguir haciéndolo, pero sin olvidarnos de quién somos y saber cuál es la receta que hay que sufrir y estar unidos. Hola Martín, buenos días, te quería preguntar por tu situación particular en el equipo, después de dos o tres temporadas, siendo un protagonista habitual, este año te ha costado entrar, ¿cómo lo has llevado? Y ahora que lo has hecho, de nuevo con la confianza de Avelardo, estás jugando más adelantado, no sé si te recuerda a tiempos pasados, categorías inferiores, te cuentas cómo los hay, ¿cómo estás? Sí, bueno, como bien dices, al principio, bueno, contaba con muy pocos minutos, es verdad que empecé la pretemporada lesionado del último partido contra el Barça la temporada pasada y bueno, me costó entrar, creo que me ha hecho madurar como jugador también, creo que un jugador cuando pasa situaciones difíciles también, bueno, pues se conoce más a uno mismo y bueno, salir de ello también es favorable y ahora, como bien dices, con el Pitu estoy jugando un poco más adelantado, bueno, hace mucho que no jugaba ahí, pero bueno, al final, como más de una vez he dicho, estoy para ayudar al equipo en la posición que sea, creo que puedo jugar en esa posición, sí que es verdad que no es una posición natural para mí, no soy un extremo puro por así definirme, pero bueno, creo que hay que ayudar al equipo en lo que sea y bueno, poner tus virtudes a la prestación del equipo. Bueno, 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 creo que hay que irme a trabajar, pues por ahí que el partido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, mi amor, sí. Lo que se hace hace que se hace que no se haga el partido, aunque sí, porque lahmándola de entrenamiento de entrenamiento, y el voluntad de laume de entrenamiento, como los que se dan upo, los dos puntos y los factores delante, ya se hace un tiempo que se hace algo de las escuelas. Arid Aguíten. Usted tendrá en un tan oso guardado de la Nea en Jokalari Bustío que está bueno. Arid Aguíten. Sí, Martín. Quieres preguntar, en esta situación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el equipo o qué es lo primero que más necesita mejora? Pues son muchos los aspectos, ¿no? Lo más rápido, lo inmediato para hacer un buen partido y intentar si te hagan un resultado positivo o un tránsito que te hace. Bueno, sí. Al final, cuando llevas bastantes derrotas y, bueno, la sensación igual no es buena. Sí que es verdad que tienes muchos aspectos para mejorar, como bien dices. Y, bueno, lo primero sería el anímico, ¿no? Que el grupo esté unido y animado. Es muy importante. Creo que en eso estamos trabajando muy bien también. Y lo segundo sería estar unidos. Al final, de los malos momentos también se sale y creo que estando unidos es la mejor manera. El equipo ha hecho buenos partidos contra equipos de arriba, en Madrid, en Barcelona, en la Real, pero luego no ha respondido igual, ¿no? Contra equipos de vuestra liga, el Huesca, el Celta, el Osasuna, el Cádiz. ¿Cuál es la explicación un poco futbolística de por qué el equipo se ha caído un poco en estos últimos dos meses? Bueno, la respuesta exacta no la sé, no sé, la pócima secreta para ello. Pero, bueno, sí que es verdad que ante equipos que son superiores a nosotros, como bien dices, hemos competido muy bien y hemos sacado muy buenos resultados. Y, bueno, por así decir, equipos que son más de nuestra liga, ¿no? Que compiten por el mismo objetivo que nosotros hemos sufrido más. No hemos sacado esos puntos que nos harían estar un poquito más arriba en la tabla. Pero, bueno, como te digo, al final hay que ir partido a partido. Creo que en los últimos partidos también hemos hecho cosas bien como es ante el Sevilla y como el Madrid. Y, bueno, yo creo que hay que sumar, hay que realzar las cosas positivas que hemos hecho y, bueno, seguir unidos y trabajar. Martín, ahora Getafe... Sí, digo que ahora Getafe y después vaya, a mí. ¿Pones algunos puntos ahí que son necesarios? Conseguir ya cuanto antes es lo primero para la confianza. Sí, es verdad que cuanto antes consigamos puntos será mejor para el equipo, pero tampoco soy los que piensa o le entra un poco de ansiedad decir que tenemos que conseguir los puntos ya porque quedan muchas jornadas y no por conseguir ahora seis puntos ya estamos salvados. Quiero decir, quedan muchas jornadas. Tenemos que ir al mítico partido-partido porque sabemos que podemos y tenemos la capacidad de competir todos los partidos. Vale. Bueno, Martín, Juan Agro pertsonaleko galdera bat, en un lugar en partida jocatuko duzu alabeseekin ondo bidea ez takit zeba la oración biten duzun, zeure goera nola irakurtzen duzun eta eta horretzen gira zer irakurtzen duzun en un lugar en partido hori jocatzen. bai, en un lugar en partida jocatzea indaharra mateniala. punta Twee en un lugar en partida jocatzen scripture, jocatzen duzun in oscle. Tintuchia jocatzea tan developing xoat precisamente Gracias.